Hola mi gente, bueno acá como pueden ver está lo que va a ser la casa de muñecas para mis Barbies, para mis Monster High, para las Libs, Brats, etc. Planeo hacer manualidades de muñecas ya que lo han pedido tantas veces. Muchas gracias por todos los emails, todos los comentarios, así que estoy escuchando lo que me dicen. Bien, como pueden ver acá he puesto algunas de las cosas que yo he hecho, así también como algunas de las cosas que ya vienen compradas. Pero planeo reemplazar todas las cosas con cosas hechas a mano, manualidades hechas a mano, para cada una de las muñecas, comida, muebles, cama, etc. Algunas de las cosas las pude traer hacia Turquía, pero otras cosas no las pude traer, así que voy a tener que rehacer algunas de las cositas para mis muñecas. Pero espero que me digan que quieren ver en el programa, que cosas quieren ver en los cuartos, que tipos de cuartos quieren, que tipos de vestido, o ya sea cosméticos, etc. Para las muñecas, así que si pueden, me dejan un comentario en la parte de abajo acá y me dejan saber cuál es su opinión acerca de qué tipos de muñecas le gustaría ver. Barbie, Monster High, Brats, etc. Y nos veremos en el próximo video. Adiós.